Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia del fichaje del Real Madrid después de Mbappé, que es el último fichaje, veremos Davies, veremos Leni Lloró, alguna sorpresa no lo sé, pero el próximo fichaje es José Lu, sí, José Lu que estaba cedido por parte del español al Real Madrid y parece ser que Melo Cortegana y Daletik confirma que van a fichar a este jugador se va a quedar, un pago de un millón y medio de euros al español de Barcelona, será la suma que desembolsará el Real Madrid para quedarse con este jugador, pues será un año más de contrato porque con estas edades sabemos que el Real Madrid va año tras año y luego veremos cómo va la cosa, pero sería nuestro próximo fichaje ya que estaba cedido y gracias a él pasamos a una final de Champions con esos dos goles contra el Bayern de Múnich en semifinales de Champions, así que oye, me parece bien, es verdad que tenemos muchos atacantes con la llegada de Mbappé y Hendrik ya son dos más, ahora también va a seguir José Lu, así que tenemos muchos delanteros, pero bueno, es una temporada muy larga, así que no la veo del todo mal y encima es únicamente un millón y medio de euros, que esto para el Real Madrid es calderilla